Vamos ahorita a casa de Faustina a aprender a hacer artesanías de barro Vámonos Sí, bueno llegamos aquí a casa de Faustina Estoy muy emocionado, vamos a aprender a hacer artesanías Esta es la casa de Faustina Si quieren hacer, hacia el barro ¿Me puedo acercar a hacerlo? Sí, sí Una ollita, una ollita chiquita, miren nomás Y la de Faustina, obviamente Faustina profesional Pero ahí vamos, estamos haciendo la hoja Faustina, faustina Faustina, haustina Faustina, a ver, tú dime, cuál está mejor, el de él o el mío De los dos ¿Pero cuál está mejor? ¡Ah! No puedo caer No estoy Gracias.